Fue uno de los comediantes más importantes de la época de oro del cine mexicano, Oscar Ortiz de Pinedo. Nacimiento. Oscar Ortiz Carreras, o mejor conocido como Oscar Ortiz de Pinedo, nació el 2 de noviembre de 1910 en La Habana, Cuba. Su primer trabajo. Su carrera comienza en la cinta Mujer contra Mujer, donde acompañó a Alejandro Shangerotti y Rosario Granados. Sus inicios. Su primer papel importante se dio al lado de Pedro Infante en Escuela de Vagabundos en 1955, donde interpretó al inolvidable Sr. Bertiz. Sus éxitos. Acompañó además en algunas películas a Glavillazo, Tintán, María Victoria, Cantinflas y algunas más. Algunas de sus películas más emblemáticas son Desnudate Lucrecia, Los Paquetes de Paquita, Abajo el Telón y El Analfabeto. Su último trabajo. Sus últimas dos intervenciones en el cine fueron en las cintas de Marielena Velasco, La India María, La Madrecita y El Miedo no anda en burro. Momentos dolorosos. La sombra de la tragedia en la familia de Ortiz de Pinedo, debido a que Guadalupe Payas, esposa de Oscar Ortiz de Pinedo y su hija Laila Ortiz de Pinedo, fueron asesinadas cobardemente durante un viaje en el Cairo, convirtiéndose en las primeras víctimas mexicanas del terrorismo. Su muerte. Falleció el 13 de diciembre de 1978. Sin embargo, su legado queda presente a través del cine y de la herencia que le dejó a su hijo Ortiz de Pinedo, Jorge, quien actualmente sigue con su labor de hacer reír en series como una familia de diez. ¿Tú recuerdas a este gran comediante del cine mexicano? Bueno, es momento de que dejes tu comentario. Y mira, aquí, enseguida, te dejo el video del que fue de la gran Ofelia Guilmán. Está buenísimo. Nos vemos mañana. ¡Gracias!